La Corte Suprema de Justicia aceptó para su trámite la solicitud de antejuicio en contra de ocho diputados del Frente de Convergencia Nacional y también en contra de un magistrado implicado en el caso TSQ. Ese es el tema de la noche, participe con el hashtag SF, antejuicios avanzan. A continuación la nota en Torre de Tribunales. El magistrado Fedín Valdemar Fernández Ortiz fue nombrado juez pesquisidor. Entre sus electores en el Congreso de la República, de la entonces bancada líder, obtuvo 40 votos. La mayoría transfugas buscaron al partido Frente de Convergencia Nacional. Entre los ocho diputados denunciados, algunos votaron a favor de Fernández. Entre ellos, Oscar Corleto, Bayron Chacón y Laura Franco. Con ello puede haber conflicto de interés. Los otros diputados denunciados son... Juan Manuel Jordano Grajeda, Rudy Berner Pereira Delgado, Julio Antonio Juárez Ramírez, Ferdi Ramón Elías Velásquez y Edgar Eduardo Montepeque González. La solicitud fue del Ministerio Público tras una denuncia de la gobernadora departamental de Altavera Paz, Estela Ventura, quien fue citada por diputados oficialistas, quienes la insultaron y presionaron. Bienvenidos a Sin Filtro, ya noche de viernes, terminando la semana laboral para algunos, pero la noticia no se detiene. El organismo judicial, mejor dicho, la Corte Suprema de Justicia, pues dio trámite a la solicitud de antejuicio en contra de diputados y también de un magistrado implicado por el caso de SQ. Este es el tema de la noche, participe con el hashtag SF Antejuicios Avanzan. Presentamos a los analistas invitados de esta noche a este foro, Gerson Sotomayor y Javier Monterroso. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, a este análisis, sobre todo del tema de los antejuicios, de la situación que va a vivir FCN en los próximos días. ¿Qué va a pasar con estos diputados, Javier? El proceso que deberá comenzar ahora, ¿por dónde va el camino? Bueno, el día de hoy la Corte Suprema mandó el expediente a un juez pesquisidor, que fue el magistrado Fredín Fernández. Este magistrado tiene 60 días hábiles para dar un dictamen sobre si recomienda o no quitar el antejuicio a los diputados. Este dictamen después pasa a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, quien en pleno tiene que decidir si le quita o no el antejuicio a los diputados. Ahora, muchos cuestionan la independencia judicial que tendrá Fredín Fernández, pues por la forma como se seleccionan, se eligen a los jueces, a los magistrados. ¿Hay dudas en el camino, Gerson, sobre la independencia de este juzgado? Yo creo que la duda siempre es válida en este tema especialmente y que ahí quisiera recordar el tema de cómo es que la propuesta de reforma constitucional pretende retirar las comisiones de postulación precisamente por estos temas y no en Latinoamérica, en Perú y en otros países. Obviamente se han llevado estos casos donde existe conflicto de interés entre quienes votaron a favor de la elección de determinada persona y que después conoce los casos y obviamente la propia Corte, por ejemplo en el caso del Perú, se ha decretado efectivamente que existe ese conflicto de interés. En Guatemala, lamentablemente, esto creo que el propio magistrado debería de inhibirse de conocer teniendo en cuenta quiénes son los diputados que votaron a favor de él para ser electo como magistrado de la sala de apelaciones. Javier, los parlamentarios obviamente están en ejercicio de sus labores, son ahora diputados oficialistas, en su momento transfugas, provienen muchos de ellos del líder. ¿Tendrán ellos la capacidad para poder hacer lobby, poder incidir en este dictamen que se va a realizar? Son 60 días. Hay que ver si hay planteamientos suficientemente sólidos para recomendar y quitarles el privilegio del antejuicio. Bueno, aquí hay que tener algo muy en cuenta. Estos ocho diputados, como bien decís, no provienen de FCN, provienen del partido Líder y del partido UNE. Son seis de Líder, me parece, y dos que vienen de la UNE. Si a estos diputados se les quita el antejuicio y se les quita el cargo después o ellos renuncian o en el proceso penal se les obliga a renunciar porque se les decreta una prisión preventiva o son condenados, tienen que renunciar a su curul. Pero quienes van a asumir esa curul, quienes lo van a sustituir, no son de FCN, porque según la ley orgánica del Congreso ya no pueden cambiarse de partido. Entonces los que van a asumir van a ser de Líder y de UNE y no se van a poder cambiar de lugar. Entonces este caso tiene un componente político muy importante, que es que perdería prácticamente ocho diputados FCN, lo cual le quitaría mucha fuerza en el Congreso. ¿Ese componente político cambia las cosas? Definitivamente, los intereses sobre el tema del antejuicio van a ser muy grandes. No me extrañaría que intentaran de alguna forma influir ya sea en el magistrado pesquisidor o después en la Corte Suprema de Justicia. Y el problema es que el sistema de elección de magistrados permite que haya injerencia del sector político en la elección de estos funcionarios. ¿Qué va a pasar también en el tema del magistrado Charchal, que también se anuncia que se da trámite a este antejuicio, ello implicado por el caso TSQ? ¿Se complica también la situación, la integración de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo creo que sí, efectivamente. Por un lado tenemos que analizar. El Congreso de la República conociendo un antejuicio en contra de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia conociendo antejuicios en contra de diputados. Hay que, digamos, hay que estar atentos para poder impedir algún cruce de favores o favoritismos políticos. En primera instancia hay que recordar que en el tema del Congreso de la República se va a nombrar, debido a que fue notificado dentro del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, se va a elegir en el Pleno del Congreso de la República a cinco diputados al azar. ¿Quién va a integrar esa comisión pesquisidora que pueda llevar a Charchal? Si hablamos de probabilidades matemáticas por el número de diputados, es muy probable que le toquen dos a FCN. Dos a FCN, probablemente dos une y alguien más regado dentro del resto de bancadas. Sin embargo, en esto es una moneda al aire. No sabemos hacia dónde va a ir realmente esa elección. Hay que recordar que el último antejuicio que lleva el Congreso de la República sale una pelotita con el número que le correspondía a la diputada Montenegro y obviamente esto genera un gran revuelo dentro de la propia comisión de postulación que se dio en ese momento. Esperamos y estaremos atentos, por supuesto, a ver quiénes son los diputados que van a integrar esta comisión pesquisidora. Y obviamente, yo creo, y lo planteo con toda la claridad del caso, creo que la Corte Suprema de Justicia tendría que haber pensado en un magistrado, probablemente alguien más con probabilidades o tendencias tal vez un poco más objetivas que lo que puede ser el magistrado Fernández. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Interesante el escenario que se viene para estos procesos de antejuicio. Ya lo sabe, envíe sus opiniones, comentarios con el numeral SF, antejuicios avanzan. Regresamos luego de esta pausa. De esta cuenta, pues, la Corte Suprema de Justicia resuelve remitir al Congreso de la República el expediente para que sea este el que lo conozca y resuelva conforme a derecho. En ese sentido también, pues, habrá que trasladar el expediente al Congreso y esperar a que todo se desarrolle conforme a la ley de materia de antejuicio. Declaraciones de Ángel Pineda, vocero de la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, en donde también da a conocer información de este antejuicio en contra del magistrado Douglas Charchal. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario para el magistrado? Ojo que en el Pleno de Magistrados otras dos figuras tampoco estuvieron presentes, por así decirlo. Estamos hablando de la magistrada Stalin y de Vladimir Aguilar. Javier, los escenarios, estábamos hablando durante el corte, los escenarios que vienen para esa comisión pesquisadora que se va a integrar en el Congreso de la República, ¿puede ser incluso integrada por estos mismos ocho, del grupo de los ocho? Exacto. Como recordemos que la comisión pesquisadora se elige con una tómbola donde está el número de cada uno de los diputados. Es un loteríazo. Es un loteríazo. Puede ser que alguno de estos ocho o incluso los cinco sean de estos ocho que están con antejuicio en la Corte Suprema de Justicia. Entonces va a haber un conflicto de intereses muy fuerte. En este caso, los diputados deberían excusarse de conocer el antejuicio contra el magistrado Charchal. El problema es que no hay obligación de eso. Además, esta excusa debe ser conocida en el Pleno. Y en el Pleno también sabemos que hay una correlación de fuerzas un tanto inestable, que puede cambiar de un día para otro, de un tema para otro. Entonces creo que de verdad tendremos una batalla política interesante entre el Congreso y la Corte Suprema de Justicia en poco tiempo. Un pulso de fuerzas. Sin duda, no hay nada que obligue, como mencionaba Javier, al hecho de que un diputado de estos que están en proceso antejuicio pues integren la pesquisidora del magistrado Charchal. ¿Puede la presión social ser un elemento clave para inclinar la balanza hacia un lado? Yo creo que efectivamente puede ser un tema clave. ¿Y esto por qué lo planteo? Hay que recordar que, por ejemplo, tanto en el caso del Congreso de la República como en el caso de la Corte Suprema de Justicia, en este momento solamente tienen que ver si existen los indicios suficientes para considerar la probabilidad de la comisión. No se está declarando culpable ni nada. No hay culpabilidad, no hay ahorita en este momento pruebas, no hay evidencias, hay simplemente la probabilidad de que pudiera haber cometido algún hecho delictivo. Y ese tema es importante, ¿por qué? Porque tanto la Comisión Pesquisadora en el Pleno del Congreso como el juez pesquisidor en el organismo judicial deben de simplemente evaluar estos elementos. Entonces, realmente, objetivamente, con lo que hemos visto en el caso tanto de los diputados como en el caso del magistrado Charchal, en el caso TSQ, creo que pueden haber esos indicios suficientes como para que puedan entrar en algún proceso penal en este sentido por ambos lados. ¿No va a haber moneda de cambio en este tema? Pues esperaríamos que no. ¿Creen que la independencia se va a mantener en estos dos organismos? Sin duda es una prueba de fuego. En este momento la Corte y el Congreso van a de verdad demostrar si son independientes, tanto la Corte Suprema como el magistrado Fernández, aunque también hay que ser objetivos, tiene que ser una evaluación, es una pesquisa, es una investigación la que tiene que llegar a cabo tanto la Comisión, el Congreso, como el mismo magistrado. Y ahí tienen que recabar todos los elementos, tienen que entrevistar a la gobernadora, en el caso de los diputados, en el caso del Congreso tiene que ver el expediente de investigación del Ministerio Público, hablar con los fiscales del caso, etc., para determinar si le quitan el antejuicio. Es bien importante que la gente sepa que con quitarle el antejuicio a alguien sigue en el cargo. Y empieza nada más el proceso penal. El proceso penal puede tardar cualquier cantidad de meses o incluso años hasta que llegue un momento en el que puedan decirle a esa persona que está fuera del cargo. Ahora, la presión popular, una vez que quiten el antejuicio, sí puede hacer que renuncien los funcionarios, como fue el caso de Otto Pérez y de Roxana Valdetti, quienes no llegaron a enfrentar un proceso penal hasta que abandonaron el cargo. O recordemos el permiso que pidió la magistrada Stalin durante un tiempo cuando aquella tormenta con sus familiares, pero al parecer la tormenta se calmó y regresó con todos sus derechos en la Corte Suprema de Justicia. Otro de los temas, el segundo tema de la noche, que ha generado mucha controversia y polémica en redes sociales, es un obvio que se filtra, donde el comisionado de puertos, el señor Enrique Godoy, pues comenta interioridades del caso de TSQ con una llamada activista de derechos humanos, Bárbara Hernández. Conocimos detalles, alguna información que incluso es, digamos, que solo la conocían gente que estaba muy metida en los casos, en la investigación de TSQ, el del señor Alan Marroquín. La percepción que tienen de esa filtración, ¿quién está enviando estos audios? ¿Quién está moviendo esta información, Gerson? Bueno, quienquiera que haya tenido en algún momento de su vida una aplicación en el teléfono donde se pueda grabar una llamada, sabe, o bien que ponga en speaker una llamada, sabe que la voz de donde se graba es la voz que tiene mayor claridad. Y ese es un tema, no quiero simplemente generar suspicacias al respecto, pero creo que efectivamente, muy probablemente, hubiera podido ser la persona con la que se ve mayor claridad la voz, digamos, en las grabaciones. Y esto, pues, obviamente, creo que está muy alejado de ser la inteligencia guatemalteca, como se puede llamar dentro del, digamos, del comentario, digamos, del diálogo que existe, o bien cualquier otro. Simplemente hay una filtración. Y quisiera dejar algo muy concreto. Hay, creo que una defensa muy oficiosa a favor de Alan Marroquín en los comentarios vertidos por las personas. Y eso creo que tenemos que ponerle mucha atención y ver, analizar palabra por palabra realmente y los sonidos ambientales del audio filtrado. Y creo que ahí probablemente podamos encontrar algunas claves al respecto.